He recorrido el jardín esta mañana En sus dominios he encontrado sus huellas Y sorprendido por sus súbitos recuerdos Las he seguido llenos de inquietud y pena Ellas terminan junto a un rosa en lo sano Que orgulloso y ostenta su belleza De ver si acariciado con ternura Por lindas manos de encantadora nena De ver si acariciado con ternura Por lindas manos de encantadora nena Y se los tengo de esas flores que hoy me roban El cariño de aquel ángel de pureza Las envidio porque son acariciadas Sin súplicas, sin lloros y sin ruegos Y se los tengo de esos labios tan hermosos Que depositan besitos tan intensos Y se los tengo de esas flores que hoy me roban Y se los tengo de esas flores que hoy me roban Y se los tengo de esas flores que hoy me roban El cariño de aquel ángel de pureza La envidio se los de esas flores que hoy me roban La envidio porque son acariciada Sin súplicas, sin lloros y sin ruegos Y se los tengo de esos labios tan hermosos Que depositan besitos tan intensos Y se los tengo de la grisa mañanera Que besa y besa lo que besar no puedo Y se los tengo de la grisa mañanera Que besa y besa lo que besar no puedo Que bonito, cuanta ternura carito Carol Agüero nos cantó celos de Felipe Gracias carito, gracias, gracias Y ahora presentamos a Renzo Gil Cuando se pierde un amor De Eduardo Márquez Talledo Su primer balse Aquí lo tenemos en una y mil voces Eso es Vamos Yo sé lo que se siente Cuando se pierde un amor Y de la horrible fiebre Que deja una traición Sé cómo llora el alma Su amarga decepción Si se nos va la amada En brazos de otro amor Sé de noche sin sueños Surciendo el corazón Con hilos del recuerdo De un amor que murió Sé de perdón y olvido Mordiendo mi dolor No acuso ni maldigo A quien me traicionó No acuso ni maldigo A quien me traicionó No acuso ni maldigo Vamos a convertirme en el amor Alegría comenzó Unimoses Comenzó Si mi amor